Briani, aquí Jordi tiene un anuncio para ti de parte del Grupo Telemicro. Mi reina, me siento tan feliz, tan envidia, tan gracia, ser tan humilde como mi papá. No sé cómo tú vives en tu casa, ni sé nada, pero te voy a hacer un regalo que te va a quedar sorprendida. ¿Tú quieres un apartamento o quieres una CDB? Necesita. Le acabo de preguntar si quiere un apartamento. ¿Un apartamento? Yo te lo voy a regalar. ¿Lo quiere en Villa Atagracia o lo quiere en la capital? Lo que tú quieras. ¿A dónde tú lo quieres? ¿A dónde tú lo quieres? ¿O quiere 200 mil dólares de efectivo ahora mismo? Está bien, está bien. Jordi, tú te vas a poner de acuerdo con la conductora del evento. Si quieres 200 mil dólares de efectivo, yo se lo doy ahora mismo. ¿Quieres tu apartamento? O piénsalo. O te regalo tu apartamento y lo que tú quieras. Y tienes un amigo, el grupo Telemicro es lo más grande que hay. Si no hay humildad, yo no quiero nada. Es que no tiene humildad, yo no lo quiero ver de mí. Aquí hay una muchacha que yo le iba a dar lo que ella no se imaginaba. Se puso de bruta, ni cerca de mí la quiero ver. ¡Suscríbete al canal!